El presente mural, denominado Cortés y la Malinche, con el que se eterniza la controvertida historia de amor que destruyó un imperio y forjó una nueva nación, fue pintado en 1926 por José Clemente Orozco en el Colegio de San Ildefonso en la Ciudad de México. El estilo es de carácter moderna, con solamente tres colores, blanco, negro y marrón, y las formas son geométricas. La presente obra representa el mestizaje que surgió mediante la unión de los personajes a cuyos pies yace el cuerpo de un indígena que simboliza la raza vencida. Cortés y la Malinche, al igual que los primeros padres del cristianismo, Adán y Eva, aparecen desnudos, simbolizando así los primeros padres del mestizaje en México. En el cuadro, Cortés muestra una actitud protectora y dominante hacia la Malinche, quien permanece inmóvil y serena. La contraposición cromática de la... resume la visión personal de José Clemente Orozco sobre la conquista de México, en la cual, en vez de lamentarse por los aspectos negativos de ésta, reconoce la herencia dual del México actual.